¿Cómo pretendes llamar amor a lo que me lindas? Si tan solo disfrutas escucho ponerte una cita No entomas me veas como si fuera tan poquito ¿Cuándo te conviene corriendo a mi bien? Si no estoy dispuesto a seguir a tu pedido Que está sin dispuesta también mi enferma y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como me cuento de todo lo que sea por ir corriendo a verme contigo